¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tienes un destello del pasado... ¡No! ¿Quieres quedarte quieto? ¡Esto generará ondas sísmicas en todo el mundo! ¡No deberías haberme hecho en hogar! ¡Me encantará este movimiento! ¡No sabes cuándo darte por vencido! ¡No! 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 ¡Te mostraré el poder que tengo ahora! ¡No! 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 ¡No me quitarás mi victoria! ¡No lo permitiré! ¡Huy sí que estoy encendido! ¡Te ves un poco triste! ¿Quieres algo para levantar el ánimo? ¡No! 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 ¡Este es mi mundo! ¡Mío! Supe desde el principio que podías lograrlo. Bueno, quizás no desde el principio mismo, pero lo supe igual, ¿no? ¡Vamos! ¡Es hora de ir a casa! ¡Quro,! Es hora de ir por acá! ¡¿O la sieja? ¡Yay arrlorada tu darte! ¡Je pogoso! ¡Nos vamos! ¡Vocion de las boletas musculares dolorosa! Eseniz, tengo un Peter trozo, no ch universes, es mejor... ¡¿XVIERA? ¡A evo,loces no? ¡Suscríbete al canal! ¡Siga el fiel! ¡Nada me dañará! ¿No lo ves? ¡Estoy en todas partes! ¡Inclínate ante tu nuevo dios!